Música Muchas gracias a los estudios de Guao Televisión a esta hora de la mañana, hoy martes 16 de diciembre del año 2014 Me encuentro con un equipo, con el equipo, parte del equipo del Ejecutivo Regional En el Paseo Malecón Manamo de la ciudad de Tucupita, Estado del Tamacuro Para conocer los detalles de esta feria agroalimentaria En conmemoración, por supuesto, en el marco del sexto aniversario del gobierno regional A mi lado se encuentra el Secretario General de Gobierno, el Ingeniero Alexander Ámares Quien va a dar los detalles a través de la Cámara de Guao Televisión Ingeniero, te escuchamos Buenos días a todo el pueblo del Tano, buenos días a todos los usuarios y usuarias de este importantísimo medio de Guao TV Bueno, la doctora Alicia Tarnández siempre afianzando el compromiso con el pueblo Y en el marco de la Navidad 2014 Y además de la conmemoración de seis años de gestión, gestión por el pueblo, por la gente Estamos celebrando una feria agroalimentaria que trae a los deltanos 38 toneladas de comida Esto es una buena noticia para los deltanos Hemos articulado con absolutamente la totalidad de los organismos que desarrollan el trabajo social En la gobernación del Estado, así como también con la Fuerza Armada Nacional, con la gente de la milicia Llevándole soluciones al pueblo, llevándole soluciones a la gente ¿Qué estamos en esta oportunidad realizando? Navidad y a todas aquellas personas que nos oyen Bueno, estamos trayéndole un importante número de productos a la familia del Tana Productos que están sobre todo orientados al tema navideño Para que la familia del Tana pueda con tranquilidad comprar todos los artículos necesarios para la elaboración de la yaca Estamos también, por ejemplo, siendo acompañados también por algunas empresas privadas Quienes han decidido participar en esta hermosísima feria Mediante la distribución de algunas bebidas, por ejemplo, como vinos espumantes Así como algunos licores Al mismo tiempo también estamos concurriendo también a la distribución, por ejemplo, de productos lácteos De parte de leche de los Andes, por ejemplo Estamos también trabajando con la gente de Mercal, con la gente de Pedeval Trayéndole alimento del pueblo, trayéndole soluciones a las comunidades La doctora Leiceta Hernández está bien preocupada de la situación que estamos en este momento teniendo En relación al tema de la guerra económica Y por ello ha decidido realizar esta feria Una feria bien distinta Una feria en la cual hemos buscado, por ejemplo, no entorpecer la circulación En el eje principal vial de la ciudad de Tucupita, como es el Paseo Malecón Manamo Estamos desarrollando esta feria En los espacios abiertos del Paseo Malecón Manamo En la parte de abajo Así que estamos invitando a todo el pueblo del Tano a que participe en la mañana de hoy Estoy siendo acompañado al mismo tiempo también Con la Secretaria General Sectorial de Desarrollo Social Estoy con la licenciada Yaritza Martínez Estaba también la amiga Ney, Secretaria Privada de la Gobernación del Estado Están absolutamente la gente de Foncré Está la gente de la propia residencia Gobernadores, todos activados para que Se desarrolle un trabajo bien importante en pro de los del Tano En pro de la gente, Naveda ¿Alguna otra pregunta? Sí, muy concurrida en la mañana de hoy, Ingeniero Estamos observando mucha participación por parte del colectivo ¿Cuántas instituciones aproximadamente está participando en esta feria? Mira, más de 60 instituciones Te puedo nombrar unos 71 Bomberos, Policía del Estado Foncré, como ya dije El propio despacho de la Gobernadora Todos los organismos inscritos en lo que es El área de trabajo social Dirigido, como ya dije, por Yaritza Martínez Estamos trabajando también Toda la gente de seguridad, como ya mencioné La gente de la Dirección de Educación Del Estado De la Secretaría General Sectorial de Educación Está participando también Todas aquellas instituciones Donde se forman algunas personas En el trabajo de corte y costura Mediante la presentación de algunos arreglos Para ser vendidos a la colectividad Está participando la propia empresa privada Y como ya te dije Más de 60 instituciones Están participando el día de hoy Esto sin contar Pues la participación del pueblo De la gente Que también de manera informal Se están acercando a vender algunos productos Como son los raspados Las bolas de nieve Estamos viendo como venden algunos dulces También en el área Así que bueno, pueblo del Tano Asista Que estamos haciendo este trabajo La doctora Lisseta Hernández Está haciendo este trabajo Para atenderles En una fecha tan importante Como es la de esta Aprovecho la oportunidad Para decir que en el marco De la conmemoración De los señales de gobierno También hemos estado realizando Algunos trabajos importantes De vialidad, por ejemplo Para pavimentar Las principales vías de la ciudad A objeto de que este diciembre Todo y cada uno de nuestros conductores La familia del Tana Cuente con mejores vías de comunicación Estamos también realizando Algunos trabajos de envejecimiento A lo largo de todas las plazas De la capital de la ciudad Lo cual también pretendemos Expandir a otros municipios Del estado Es decir, estamos haciendo un trabajo Para que los del Tano Tengamos una Navidad En paz Una Navidad tranquila Y sobre todo bien dotados De los alimentos necesarios Sí, precisamente Ya para culminar En este Seis años de gobierno De la gestión De la doctora Lisseta Hernández Ingeniero ¿Cuál sería ese mensaje Para el colectivo? Mensaje de Navidad Y por supuesto Ese deseo Para el año venidero Bueno, en primer lugar El llamado a la unión El llamado a la paz El llamado al trabajo en colectivo Por la búsqueda de cada uno de nosotros Debemos activarnos En la búsqueda de un mejor vivir Mejor vivir que está reflejado En que cada día tengamos Mejor niveles de educación Que cada día estudiemos más Que cada día estemos mejor informados Y que por tanto Tomamos mejores decisiones Nuestras decisiones Tienen que estar apuntadas Hacia la paz Hacia la tranquilidad Hacia la lucha Contra el contrabando de alimentos El contrabando de extracción Hacia la lucha Porque cada uno de nuestros jóvenes Tengan un mejor nivel de educación De cada uno de nuestros jóvenes Busquemos en esta fecha Como es la Navidad Busquemos nuestro encuentro con Dios Estamos en una lucha también De que cada una de nuestras familias Cada día compartan más Por los valores verdaderos Los valores de crecimiento Los valores espirituales Y que cada día Seamos mejores ciudadanos Esa es nuestra lucha Y el mensaje de la doctora Alicia Hernández Siempre ha sido La búsqueda de la paz La búsqueda de la unión En torno a la familia En torno a los mejores conceptos Y en torno a un país hermoso Un país que tenemos que aprender a disfrutar Y que tenemos que disfrutarlo Con cariño y con amor Palabras del ingeniero Alexander Amare Secretario General de Gobierno Desde el Paseo Malecón Manamo En esta feria agroalimentaria En el marco del sexto año De la gestión del gobierno De la doctora Alicia Hernández Gobernadora del Estado del Tamacuro Nos vamos a los estudios De Guao Televisión José Naveda Y Keribin Núñez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!